¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Para mí, uno de los temas más importantes es el emprendimiento. Fui emprendedora, soy emprendedora, y la verdad es que una de las cosas que puse en la agenda de Amara Nuevo León eran las pymes y el emprendimiento aquí de nuestro estado. Cuando estábamos en campaña, Samuel y yo me di cuenta de la gran necesidad que había de apoyar a los emprendedores, porque un día en campaña se me ocurrió hacerle publicidad a los emprendedores, y de ahí en delante teníamos filas y filas todos los días de mujeres y hombres que habían decidido emprender, sobre todo durante la pandemia, que muchos habían perdido un trabajo estable que ya tenían, y pues el siguiente paso era usar las redes sociales, que son herramientas que todas y todos tenemos a nuestras manos. Y bueno, pues en esa necesidad que tuvimos, también vimos que muchos de estos negocios que estaban emprendiendo, pues también estaban emprendiendo desde la informalidad. Y entonces decíamos, pues ¿cómo le hacemos para que se sientan escuchados y apoyados por el gobierno, y que toda esta informalidad se pueda voltear a ser formal, y también pues que todos estos emprendedores puedan crecer, y al crecer, también retribuir a nuestro estado y a nuestro país. Entonces, pues empecé a hacer un miércoles emprendedor, cuando empezamos el gobierno, recibí a emprendedores en mi oficina los miércoles, y yo decía, pues qué padre, qué padre hacerles publicidad a todos estos emprendedores, pero pues ahí queda, o sea, el apoyo ahí queda en un story, y luego qué. Y entonces empezamos a retomar el programa de Hecho Nuevo León, el programa de la oficina de Pymes y Apoya Pymes, de cómo registrar tu marca, de cómo darte de alta en el SAT, de cómo pagar tus impuestos, que parecen ser cosas básicas, pero la verdad es que a muchos no nos los enseñan en nuestra carrera. Son cosas que aprendemos en la marcha, y pues a veces nos equivocamos, pero pues el chiste es ahorrarles todos esos errores y tropiezos que muchos tuvimos, y que a veces pues tenemos toda una familia que apoyar, toda una familia que alimentar, y que no estamos para equivocarnos y aprender a base de errores. Entonces, pues muy contenta de que estén estos programas como Pymes Nuevo León, de que puedan hacer ese tipo de networking con otros emprendedores, porque creo que cuando todos nos platicamos lo que nos ha funcionado y lo que no, podemos ahorrarnos, como dije ahorita, esos tropiezos que pudimos evitar al platicar con otra gente que está viviendo lo mismo que nosotros. Y pues bueno, aquí estamos tratando de poner nuestro granita de arena como gobierno para que el emprendimiento, así como mucha gente también lo ha romantizado, pues también sea lo más ameno en acercarte a tu gobierno, el pedir apoyo, el pedir dinero, y que también pues ese dinero que ustedes pagan con sus impuestos lo puedan ver retribuido en este tipo de apoyos. Entonces, muchísimas gracias, qué emoción estarnos viendo por aquí otra vez. Todavía recuerdo el año pasado que aquí estuvimos en Pymes Nuevo León, y pues bueno, pues aquí en la Secretaría de Economía, agradezco todo este esfuerzo que han hecho por apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y cualquier cosa que necesiten, también desde la oficina Mara Nuevo León estamos para servirle. Muchas gracias. Gracias.